Vestimentas atrevidas, provocativos tupés, movimientos de caderas que miran de frente a todo lo que pretende ser inamovible. Fue y sigue siendo el atrexo para un sonido puro, que nació allá por los años 50 para marcar un antes y un después en la música. El sonido matriz del rock and roll tendrá su mejor eco en el festival Rockin' Ray Jamboree que ya nos cumple 20 ediciones y que abrirá sus puertas en nuestro Palacio de Congresos y Exposiciones a partir de mañana y hasta el 16 de febrero. Un festival que va a generar más de 9.000 pernoctaciones en alojamientos turísticos y un movimiento económico superior al millón de euros, según fuentes de la propia organización. En esta fiesta a la que acude un público procedente fundamentalmente del Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Suecia y España, también de Estados Unidos e incluso de Brasil. Como siempre el festival apuesta por traer hasta la localidad a los grandes. Este año, coincidiendo con el 20 aniversario del festival, se cuenta con un cartel de lujo encabezado por dos artistas originales de Estados Unidos de los años 50, John Jesse y Sleepy Laviz, y dos artistas de la mitad de los 60, The Rapid y los Strike Jackers with Kaiser George. También Marrens Whitfield, de Estados Unidos, que junto a los Mambo Jambo grabará un disco durante su próxima visita a Torremolinos. King Led, de Estados Unidos, reconocida figura mundial del rockabilly contemporáneo, también se subirá al escenario en el Palacio de Congresos. Esta noche, además de la actuación de numerosos DJs, a las tablas del escenario se subirán los grupos internacionales Black Langfern, Mike Sánchez and His Band, The Intruders y TT Syndicate. Hasta un total de 20 bandas se dan cita en la Costa del Sol los cuatro días de programación del festival, desde esta misma noche y hasta el 16 de febrero, en el Palacio de Congresos y otros dos locales complementarios de Torremolinos. La organización del festival ha llevado a cabo un importante despliegue publicitario de esta gran cita musical, en puntos estratégicos de los cinco continentes. Además, cuenta con uno de los más numerosos mercadillos dedicados a la cultura retro de los años 50, donde se pueden conseguir discos de vinilos, ropa, complementos o hacerse una foto al más estilo vintage. Para más información del intenso programa del 20 Festival Rocking Race Jamborí, en www.rockingrace.com. ¡Gracias!